Es hermosa la vida si hay amor, es hermoso el paisaje si hay color, es hermoso entregarse por entero a alguien, por amor, por amor. Es más corto el camino si somos dos, es más fácil fundirse si hay calor, es mejor perdonarse que decir lo siento, es mejor, es mejor. Por amor es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote, por amor es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole, por amor es más fácil sufrir la soledad, por amor es más fácil vivir en libertad. Son hermosos los besos si hay amor, son hermosas las manos si hay amor, son hermosos los ojos cuando miran todo, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote, por amor, es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole, por amor es más fácil sufrir la soledad, Por amor es más fácil vivir en libertad.